ambientado de viernes aquí en el pepe troya nuestro bar de siempre desde 1951 porque aquí en algeciras donde te vienes sino a comer un buen pescadito y beberte una buena cerveza que en nuestra placeridad el san isidro a los pies de la capilla del medinacel y la esperanza tenemos las mejores cervezas los mejores vinos y sobre todo el mejor pescado del mal al plato como se suele decir no nos encontramos con una gran variedad de cosas y quién mejor aquí nuestros amigos de wing work que nos lo acabamos de encontrar para que nos cuente a ver qué han pedido hoy con nosotros aquí en el bar pepe troya buenas chicos hola entre risa ya lo podéis ver qué tal sergio que como vamos a haber pedido y aquí pues mira hemos pedido unos pescaditos fritos lo de siempre aquí en pepe troya la friturita la patita de pulpo asada y bueno un centro en un cento hito muy bueno y bueno y el vinito blanco que nos acompañe siempre que nos falte hombre por supuesto entonces un buen pescado y un buen maridaje que más podemos pedir hombre ya aquí no se puede pedir más nada aquí la botellita el pescadito el cento hito la cigalí lo que sea aquí se come calidad está bueno verdad bueno ahora lo cuéntame tú a ver cómo ha visto toda la comidita de hoy está muy bien hemos pedido un cento hito muy bueno un vídeo blanco y muy bien muy bien la cosa está bien la cosa vamos lo importante que está en un buen vago en un buen ambiente buena comida y buenos amigos a que sí bueno chicos os voy aquí esto pero me tienen que contar cuál ha sido vuestro favorito porque claro es que no ven nada porque la vista en polla todo no puedo preguntar o sergio antes entero serio entonces ven para que no te me vaya cuéntame cuál ha sido un plato favorito de hoy la friturita variada es un típico aquí de pepe troya entonces todo eso todo el centro yo centro yo sí pero aparte la friturita de pescado es lo más aquí de pepe troya entonces todo el mundo tiene que probar la friturita y luego el centro yo por favor eso es un manjar entonces chicos ya sabéis tenemos variedad tanto friturita de pescado como centollo además de lo que ya hemos comentado un gran ambiente que tenemos aquí los viernes pero no sólo los viernes estamos abiertos todos los días y yo recomendaría reservar chicos usted también habréis reservado seguro y hace dos semanas por eso mismo lo recomiendo reservar os vamos a dejar aquí en información en la parte de la descripción el número de whatsapp para poder contactar con el bar y reservar con ellos y ya para terminar ya que estamos aquí yo he cogido no te alejes no te alejes que no voy a comer entonces bueno para terminar oye wing world que tenemos nuevo ahora en temporada ahora mismo hay un montón de cosas nuevas hay un montón de camisetas nuevas largas cortas bañadores nuevos diseños nuevos un montón de diseños que él él lo hace porque lo diseño bueno yo hago lo que él me dice pero vamos así que está bien los diseños y él los prepara si está bien el que les da vida no es el que les da vida tú los diseños y es la vida y ahora pregunta cuál me voy a regalar a mí la que ahora mismo la que tú quieras que ya me encima que me vengo de aquí con el ambientado que me lleva regalo y todo pues chico muchas gracias por atendernos ya sabéis aquí en el pp troya super ambiente y buena comida que más que podemos pedir ya sabéis Gracias.